Vamos a hablar con Marcela Millán, con quien ya hemos hablado en otra oportunidad. Ella es titular del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal Marcela? Daniel Rodiguero te saluda. ¿Qué tal Daniel? Buen día. ¿Cómo estás? Un gusto volver a hablar con vos. No, por favor, muchas gracias a vos. Bueno Marcela, para quien no conoce el Ministerio Público de la Defensa, conocido como Defensoría General de la Ciudad, ¿cuál es el trabajo que ustedes hacen allí? ¿Quién puede acudir a ustedes? Bueno, muy buena pregunta para ubicar, porque la Ciudad de Buenos Aires tiene la complejidad de tener tres justicias. La justicia federal, la que comúnmente el público conoce como Comodoro Pi, que se ocupa de casos, digamos, muy complejos, donde está involucrado el Estado Nacional, después está el Poder Judicial de la Nación, que tiene que ver con la justicia comercial, civil, laboral y algunas cuestiones de la justicia criminal, y después está la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que se inicia a partir de la sanción de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Y que tenemos nosotros competencia, o sea, conocemos sobre temas vinculados a contravenciones, lo que es el código contravencional de la ciudad, sobre faltas que son, por ejemplo, cuestiones vinculadas a los comercios de la ciudad, la bromatología, faltas de tránsito, etcétera, y después algunos temas de justicia penal. Y por otro lado, todo lo que es la justicia contencioso-administrativo-tributaria, que tiene que ver con cuestiones en donde nuestros defensores litigan contra el gobierno de la ciudad, pidiendo para las personas que se acercan a nosotros temas vinculados a cuestiones habitacionales, de salud, vacantes escolares, algunas situaciones que se dan en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, etcétera. O sea que, bueno, aclaremos por si alguien está escuchando, ¿este servicio es gratuito? Totalmente, nosotros somos defensa pública. Perfecto, bien. En caso, ahora vamos a seguir hablando, pero para cerrar esta primera parte, en caso que alguien quiera acudir a ustedes, ¿dónde puede hacerlo? ¿A través de cómo? Bueno, nosotros tenemos sedes en toda la Ciudad de Buenos Aires, y ahora, a partir de la pandemia, centralizamos en un número telefónico que es muy sencillo, es el 0800-DEFENDER. Bien. La gente puede llamar al servicio del 0800-DEFENDER y allí va a haber gente nuestra que va a responder la consulta y eventualmente hacer las derivaciones hacia los defensores. Perfecto. 0800-DEFENDER que es 0800-333-336-337. Facilísimo. Bueno, y te quería preguntar, vos asumiste el cargo hace poquito tiempo, antes ya estabas en el Ministerio, pero ahora que estás como titular, ¿qué planes tenés hacia futuro, hacia lo que viene? Bueno, efectivamente, yo antes de asumir el 29 de marzo de este año como defensora general, fui defensora adjunta penal de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Eso me permitió tener un conocimiento desde, digamos, la Defensoría General de los temas vinculados a penal, a donde ahora agregamos los temas vinculados a contención administrativo. Sí. Bueno, nosotros lo que queremos es suministrar un servicio de defensa pública de calidad, gratuito, para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, tanto en aquellas cuestiones donde sean gestionados como imputados de delitos y que decidan optar por la defensa pública, dándole, aunque sea redundante, el mejor servicio de defensa, y en los temas vinculados a contención administrativo, esto es, todas las cuestiones que yo te detallé anteriormente, que seamos un vehículo de acceso a la justicia lo más profesional y lo más capacitado posible. La Ciudad de Buenos Aires es muy compleja, hay muchas asimetrías, hay muchas desigualdades, y la pandemia nos está mostrando que se profundiza el deterioro social y económico de gran parte de la ciudad. Con la pandemia recibieron más consultas, acudió más gente a ustedes, ¿cuánto era antes, por ejemplo, y cuánto fue con la pandemia? Bueno, la pandemia, sí, por supuesto que pasado el primer momento, digamos, los primeros meses del año pasado, donde hubo una suerte como de parálisis, si querés, en términos de que algunas cuestiones, digamos, se lentificaron, después empezaron a aparecer las necesidades. En términos penales hubo un incremento de cuestiones vinculadas a violencia institucional, sobre, vos recordarás, las restricciones a la circulación y las prohibiciones de transitar, que hubo muchos casos, porque las fuerzas de seguridad se manejaban de una forma un poco complicada en algunos casos, y después empezaron a aparecer los temas vinculados a, por ejemplo, las clases presenciales, o las no clases, o las clases virtuales, las cuestiones que tuvieron que ver con los chicos, con los papás, con los docentes, que tuvieron muchas situaciones complicadas, y, por otro lado, tuvimos también muchos temas vinculados a las relocalizaciones, que estaban pautadas y programadas en distintos barrios de la ciudad, y que se paralizaron o se tramitaron de una forma muy lenta, y eso ocasionó consecuencias en todos esos barrios en, digamos, las promesas que había de mejoras habitacionales y que no se pudieron concretar. Sí. O sea, que la presencia de ustedes en lo que es desalojos, por ejemplo, garantizan a quien es protagonista de eso un protocolo... ¿Usted tiene un protocolo con respecto a desalojos de viviendas únicas y familiares, por ejemplo? Bueno, nosotros, digamos, no tenemos un protocolo, estamos haciendo convenios con la Secretaría de Desarrollo de la Nación para poder consensuar y poder mejorar la situación de los habitantes de la ciudad en esos puntos. Lo que sí hacemos es, en caso de desalojos compulsivos, que lamentablemente en las últimas semanas se están dando, estamos trabajando con todos los recursos que tenemos en términos de los programas territoriales y las gestiones que podemos hacer con el IBC, que es el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, para que esas personas que están en situación de vulnerabilidad y son obligados a ser desalojados, poder intermediar y gestionarles algún tipo de solución, llámese habitacional o los subsidios que el gobierno de la ciudad en estos casos debería otorgar. Claro, bien. Bueno, Marcela, te agradecemos tus minutos con Sección Ciudad. Repetimos el 0800-DEFENDER, que es el 0800-333-336-337, que atiende las 24 horas, ¿no? Correcto, las 24 horas. Bien, perfecto. Ahí pueden, y en caso de que quieran personalmente, tienen distintas sedes en distintos barrios. Sí, Daniel, mirá, nosotros tenemos una página que es Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, donde en esa página cualquiera que entre tiene las direcciones de todos los lugares que en ese momento brindan atención al público. Sí, acá estoy entrando, es mpdefensa.gov.ar. Correcto. Además, es interesante. Estoy mirando las redes sociales, también Twitter, Facebook, tienen Instagram, tienen bastante completo. Bueno, Marcela, te agradecemos una vez más tu participación en Sección Ciudad y por supuesto vamos a seguir hablando. Bueno, Daniel, te agradezco muchísimo la entrevista. No, por favor, gracias a vos. Bueno, fue Marcela Millán, titular del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, hacen una tarea que es muy interesante para gente que está en situación de vulnerabilidad. En distintas situaciones es casi, diría, imprescindible que acudan al organismo que preside Marcela Millán, que es la Defensoría General de la Ciudad. Si vivís en la Ciudad de Buenos Aires y necesitas un abogado gratis, totalmente gratis, porque pertenece a lo que es el Estado de la Ciudad, podés acudir al Ministerio Público de la Defensa porteña. Así que, bueno, antes de pasar a la próxima...